El gobierno de Estados Unidos donó a México equipo de protección personal que incluye trajes, guantes y máscaras con un valor de casi 900 mil dólares para apoyar el desmantelamiento de laboratorios donde se producen estupefacientes. La Secretaría de Salud de Sonora reportó la muerte de una persona a consecuencia de la influenza H1N1, con la cual suman dos los decesos en esa entidad por esa causa en la presente temporada invernal. En el marco de una reunión de la Alianza del Pacífico, los ministros de Finanzas de Chile, Colombia y Perú se solidarizaron con la coyuntura que vive México en su relación con el gobierno de Donald Trump. El Festival de la Calle 8, la fiesta popular latina más importante del sur de Florida, estará cumpliendo 40 años este domingo y sus organizadores esperan un